¿Cuándo empezaste a jugar con tu papá? Sí, con mi papá. ¿Y qué año tenías cuando empezaste a jugar con tu papá? No me acuerdo bien, pero... ¿Pero los veintitantos, veintiséis, veintiséis? Sí, no, 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 antes. ¿Antes? ¿Era joven? Recién saliendo del colegio, unos veinte años, yo creo. Cuando corría la yegua, yo creo que ya corría con mi papá. Ah, ya, ya, ya. ¿Y tú, porque tu papá fue uno de los pocos jinetes que cambió un profesional o un jinetes de un nivel para correr con su hijo? Sí. Lo que no se usaba en esos años. Claro, de ahí mi papá cuando... No me acuerdo yo que hubiera habido otro campeón que corría con su hijo, formado y pal, no me acuerdo. No, mi mamá de ahí cuando ya empezamos a correr con él, tenía una persona que trabajaba en los caballos, pero al mismo tiempo él siempre estaba todos los días en los caballos. Ya. Como trabajaba en el campo, tenía la medialuna ahí mismo. Oye, ¿y la relación personal con él le andaba bien? Yo ningún problema, mi papá era... No era una persona fácil. Sí, no sé, me acuerdo perfecto. Yo recuerdo que cuando topeábamos... Era la medialuna. Cuando topeábamos en la casa y todo, y se enojaba, era súper complicado. Pero yo siempre tuve esa virtud de que me quedaba callado, nunca le discutía. Ah, ya, ya. No le discutía mucho, porque cuando discutíamos, peleábamos. Sí, lógico. Así que no... Pero corriendo, nunca oí que se enojaran... Bueno, más de alguna oportunidad... Sí, pero no era habitual, digamos, andar en malas relaciones. Claro. Pero tú saliste bueno al tiro, sí, porque tú empezaste a recuperar las atajadas de inmediato. Es que mi papá tenía buenos caballos también en ese tiempo. No es que fueran los mal jinetes. No, sacó caballos criollos y nosotros nos habíamos criado los caballos, los conocíamos y todo. Así que... ¿Qué otro joven corría en ese ámbito que te acuerdas? ¿Otro jinete corralero que sea de tu tiempo cuando tú estabas ahí empezando? El chalo. Ah, el chalo empezó en ese ámbito. Poquito antes que nosotros. Ah, antes casi. Sí. ¿Y cuándo fue el tercero con el galo? Ahí yo estaba corriendo con mi papá. Ya, ya. Pero otro sistema, porque ellos tenían más posibilidades económicas. Así que nosotros nos batíamos ya en ese tiempo, nos quedaban alangamos, el llavero que estaban ya viejos. Mi papá nunca los quiso vender porque eran los caballos que le habían dado todos sus éxitos mayores, digamos. Entonces... Pero nosotros ya empezamos a dedicarnos 100% a los caballos criollos. Ya. A los caballos criados por nosotros. Ahí mi papá ya nunca más compró caballos. Siempre caballos criados. Sí. Ah, qué bonita historia se nos sabía. Y de ahí empezó... Después, cuando vimos que en el criadero él reprodujo mucho el llavero y el llavero no le anduvo tan bien como lo que él esperaba. Sí. Entonces... Después, aparecieron unos dos caballos por ahí que compró... ¿La llavería? Ah, no, por esa... No, no era el llavero. Era el llavero. Era el llavero. Después apareció por ahí y compró un caballo que se llamaba Buen Muchacho, que se lo compró a Arturo Mansur. Sí, sí, sí. Y lo corremos con uno que se llama Estropajo. Y también lo compró aquí que era de Juan Manuel Pérez. Ya. Y con eso también completamos los puntos y llegamos a la final de Chile y ahí ya estaba el prófugo y... ¿Y tú llegaste a la final, al último día, a la Serie de Campeones? ¿Cuándo llegaste la primera vez? No me acuerdo... Exacto, pero... Ya, pero clasificaste con tu papá ahora después. Sí, sí, clasifiqué con tu papá. ¿Y a correr en la final? Sí, corrí en la final. Y después de correr con tu papá, ¿cuándo empezaste ya a tomar vuelo propio? Eh... después... No, no mal. Tuve con Rafita Díez. Ya, a la verdad que corríte con Rafita Díez. Ahí ya me dejó el entusiasmo y... Más profesionales. Claro, me empecé como a... Y ahí tuve varios compañeros. ¿Con quién corrí? Con Don Samuel Paró. Ah, ¿corrías con Don Samuel ya? Sí, corrí el cappuccino con el leveterio. ¿En este por contento ese? Sí, el contento es el primero que lo corrí, que yo. Ya, porque hay una foto que le dieron un sello raza en San Fernando o ese que sale tú montado en el contento? Sí. ¿De qué tal el caballo era el contento? Muy lindo, madre. Bueno, era corredor y todo. ¿Era bueno? No era tan potente, pero era muy corredor. Ya. ¿Y qué otro caballo? Muy rápido, muy arreglado. ¿Qué otro caballo tenía? Don Samuel tenía el cappuccino, el leveterio, la de Caná. Ah, tal, la mejor época. ¿Y tú corriste todos esos caballos? Sí. ¿Y el cappuccino que también era? Bueno. Muy bueno. Que nunca se pudo consagrar porque... Don Samuel ya no era el mismo de antes, porque ya Don Samuel estaba viejo. Venía de la vaca. Y el leveterio era bueno, pero no tan fácil. Ya. ¿Y el cappuccino bueno, eh? Bueno. Yo creo que es el mejor caballo que ha corrido un día. Ah, ¿sí? ¿Tan buen impresionante? Sí. Porque corría por la orilla, por el medio, por todos lados. Con una facilidad para atajar. Sí. Y además era muy arreglado. Era muy arreglado. Era muy bajito, ¿no? Bajito. ¿Era bien? ¿Metro 86? ¿Ah? ¿Metro 86? Sí, no creo. No. Pero era un tremendo caballo. Tenía unos tremendos pechos. Ya. Y era así. ¿Tan buena opinión? Sí, sí. Yo creo que uno de los mejores. Después lo ha arreglado y todos decían, no, que era aquí, que era atajado. Era un caballo de un carácter difícil. De carácter algo complicado. 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 Pero, pero... Pero dentro corriendo... Yo me acuerdo que todas las personas que después lo corrieron, se pusieron a pelear con él. Ah, y no llegaron... Y no llegaron a ninguna parte. Pero yo me acuerdo... ¿Y eso lo trabajó Checho Tamayo? El Checho. Ya. Y era muy arreglado. Yo me acuerdo haber ido a finales de Chile. Ya. Con Don Samuel fuimos... No corrimos nunca el domingo en la tarde. Pero tuvimos finales que yo en el Capuchino marcaba 18, 20 puntos en la serie. Ah, diablo. Y... Y... O sea, extraordinario. Y cuando nos ganábamos Champions... Yo corrí con Don Rupo una vez el Capuchino en Temuca. ¿Ah, sí? Nos ganábamos un Champions con... Con Roberto Valderrama. Claro. Con hartos puntos. Y yo... Eran no ellos de 500 kilos, 450. ¿Y se los podía el carácter? Porque el Capuchino nos hacía zumbar, ¿no? Si todos decían que era romanero... No. Sí. No, no tenía nada romanero. Oye, qué salvaje. Era muy, muy bueno. ¿Nunca ha tenido fría del Capuchino? Sí, tuve uno. Ya. Pero no dio como él. Ah, ya, ya. No, no. No. Yo creo que... Eh... Daba con las mismas habilidades, corredores... Eh... Mejor genio que él. Sí. Pero... Complicaba la boca. Y como el tema de los arregladores cada vez se ha terminado más. Sí, claro. Se ha vuelto más complicado. Entonces yo creo que esa es la mala suerte que han tenido los hijos del Capuchino. ¿Y tú después corriste con Chalito? Corrí con Chalo también. ¿Cuántos años estuviste con él? Es que corrí primero una vez porque con Chalo nos criamos juntos. Ya. Eh... Mi papá era muy amigo con Gonza. Sí, sí, sí. Y nosotros de chico nos juntábamos. Ya son con hermano de él. Andábamos juntos en todos lados. Ya. Y... Después corrí varias veces con él. Que lo acompañaba así... Oye... Me llamaba por teléfono del Sur. Oye... No tengo... Estoy acá en el Sur y quiero correr este rodeo. Puedes correr conmigo. Ya. Y yo partía para allá. Ah, ya, ya. Y completamos y corrimos finales de Chile. Corrí el... El... El incrédulo con el... Con el que salió campeón... Eh... ¿Cómo se llama? Vergara con... Con Cortina. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. El Barroso ese. Con ese... Clasifiqué con Chalo. Ya. Antes de haberme ido a trabajar con él. Después te fuiste a trabajar con él. Después me fui a trabajar con él. Pero aquí en Rancavo ya estaba en Azul Chalito ya. No, aquí. Vaya. Tenían los caballos ahí en Miranda. Ya. ¿Qué caballos corrían ese tiempo? Corríamos el candil con el... Con ese candil era bueno. Sí. Bueno. Bueno. Pero... No era tan fácil de la hoja como el capuchino. La única diferencia que le encuentro a los dos. Ah, ya. Estaba muy... Muy arreglado. ¿Y qué otro caballo tenían ahí? Ahí teníamos... Corríamos el... 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 Uno con el martirio. El martirio. Sí, me acuerdo. Era uno quien se le agriaba por Don Samuel. Sí. Ese era hijo del... Del contento. Con la Lelita. Sí. Ese caballo... Lo estoy por lamentado. Eso ya tú no estás... No, no, no. Yo no lo alcancé a correr eso. Y... Cuando corrí... Cuando corríamos esas colleras... Esas colleras... Ese caballo... El... El... El martirio de haber tenido... No sé... Unos... Cinco o seis rodeos cuando llegamos a correr a la final de Chile. El domingo en la tarde. Sí. Un lindo caballo ese. Sí. Era bueno. No era bonito, sí. No era nada bonito. No. Era ahí con la Lelita. La Lelita era horrible. ¿Se fue a Brasil por ese partido? No, no, no. No. No, el que se fue a Brasil fue el derrotado. Ah, el derrotado. Eso ya. El que corríamos con el candil. Sí. Era uno negro. Ese, ese, ese. Ese era bonito. Ya, y después de Chalito, ¿con quién seguiste...? Después de Chalo... Estuve corriendo... A ver... Primero... Es que primero estuve con Don Gonza. Ya. Ah, con Don Gonza Papá. Con el bicho, sí. Ah, ya, ya. ¿En Lomiranda? En Lomiranda. También corrió en la final. Ya. ¿Qué caballo corriste ahí? ¿Te acuerdas? Corrimos... El... ¿Cómo se llama? El... Ah. Criollo... Criollo de... Criollo de Don Gonza. ¿Tuviste cuánto tiempo? ¿Una temporada? Una temporada. ¿Tuviste una sola vez? ¿O volviste años después ahí? Ahora. El año antepasado. Ah, por eso que me acordaba. Sí. Ya. Pero... Después... Es que no me acuerdo el orden. Pero tú con Rafita 10 también. Sí, sí. Con Rafita 10 también corrí la final de Chile. Ah, corrí la final de Chile. Ah, no me acordaba. En la hezanera con una hija del... Sí, la hezanera. Con una valla que era hija del... ¿Cómo se llamaba? Del... Del que corría José, lo del campeón que... Cuando no hubo. Reservado. Reservado, ya. Con una hija del reservado. Ah, que fue bonita. Sí. Corrí la final. ¿Era chiquitita la hezanera? Sí. Chiquitita. Pero buena. Pero también tenía el mismo problema. Era tipo escandila. Sí. Era una yegua... Que era... Atajadora y corredora. Pero... No tan arregla. Ah, ya, ya. Con más dificultad. Era más... Con más dificultad. Por eso yo la corría siempre como... Como cazando los toros. Ya. Ya, sí. Y después con Haceo Romero, eso fue mucho más... Con Don Alberto... Corrí... ¿Don Alberto tiene campo en quién? Después de Charo. Ya. Después de Charo estuve con Don Alberto. Ya. ¿Dónde tiene campo él? Tiene campo en Las Cabras. Ah, ya, ya. Y tú ibas para allá o sea... Iba para allá. Ya. Iba todos los días. ¿Qué caballos corrieron ahí en esos años? ¿Corrías con él o no? Sí, corrieron con él un... Pero la verdad que... Era una yegua la... La... Una colorada que tenía él que... No me acuerdo el nombre. Pero era atajadora. No era muy ordenada. ¿Pero clasificado o sea? No. ¿No era? No. Esa yegua la completamos con un caballo... Con un caballo... Que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, en realidad. Y... Llegamos con... A 14 puntos. Ah, ya. Con un potro. Pensé que había un clasificado ya. Y después ese potro... Empezó como a aflojar. Y... Yo le dije a Don Alberto, Corramos el riesgo... Y corramos... Y corramos la... Con otro caballo. Un hijo del Canteado que tenía Don Alberto. Que a mí me...